Este lugar es mi centro de enfermería, es un emprendimiento que en realidad, bueno, yo tengo muchos años de antigüedad laboral, gracias a Dios me recibí jovencita y siempre estuve efectiva desde el día uno, así que pensando como que me voy a jubilar media joven, aunque me va a faltar años de edad, empecé con este emprendimiento que me llevó todo desde que comenzó el COVID, como que yo me reinventé y con el estrés de nuestro trabajo en el hospital y qué sé yo, me puse a estudiar, a capacitarme en manicuría, en depilación y le agregué lo mío y pensé en un lugar así, me gusta que la gente venga a un lugar agradable, un cómodo, armonioso, para atención. Bueno, y por dónde pasa la ambientación, que es tan distinta, digamos. Bueno, le tengo que agradecer a la arquitecta, mucha gente me ayudó, pero especialmente Mariela Gastoldi, las dos tenemos como el mismo gusto y esto se llama decoración hippie chic, onda hippie chic, donde se mezcla lo rústico, lo artesanal, lo moderno, lo reciclado y queda realmente hermoso y como es un lugar destinado a todo lo que es estética y salud, también los colores también tienen que estar a tono, por eso es todo blanco, cremita, que da un, tiene un sentido como de limpieza, de asepsia. ¿Está enfocado a hombres y mujeres o solamente a mujeres? Sí, sí, no, este lugar, mirá, una vez por mes aquí viene a hacer depilación definitiva con un aparato que es el último que salió, Solano Ice Premium, ese lo traigo yo acá gracias a una amiga, Taña. Y bueno, y después yo me dedico a lo que es enfermería, sí, acá vienen hombres, mujeres, familias, niños, ancianos, lo que te imaginés. Entonces, mi objetivo es no solo una atención paliativa con la indicación médica, decís veniste, no, yo hago más, soy licenciada en enfermería, entonces me permite abarcar un poquito más, mi objetivo es que la paciente venga, sienta cómoda, si tenemos que ponernos a hablar, nos ponemos a hablar, o sea, hace un diagnóstico de enfermería muchas veces, porque muchas veces dicen poneme esto para que me duela, sí, el dolor te lo pasa, pero a lo mejor es otra cosa, entonces también podemos recomendar distintas técnicas terapéuticas, alternativas, que hoy en día están muy avaladas e indicadas, gracias a Dios, por los médicos. Y bueno, y el tratamiento es integral, mi tratamiento es integral, yo más allá de la indicación médica, hablo con los pacientes y bueno, es integral. Si necesitan, qué sé yo, mirá, masojía, a ver, no soy kinesióloga por nada, ¿no? Un ejemplo, es decirte, vino un chico lastimado y pobrecito, estaba raspado de la cabeza hasta los pies y bueno, realmente se fue chocho porque yo le ponía cremita, hace cuenta que lo tendía como mi hijo, ¿me entendés? Y eso te lo permite un lugar así, tranquilo, con poca gente, o sea, el trato más personalizado. Bueno, y además una de las pocas enfermerías abiertas para todos, privada, ¿no? Porque eso es difícil de encontrar también. Sí, sí, hay, hay, bueno, de hecho, Angelita Barbero, la quiero mucho y le tengo que agradecer, siempre le he pedido consejos, ella sigue trabajando y yo, después no me acuerdo si hay. Y bueno, en estos momentos de pandemia la gente, quizás por temor o distintos motivos, no concurren a la guardia del hospital o la clínica y prefieren venir acá o comprarse la vacuna de farmacia y están más seguros o gente que por simplemente quiere estar sola y tranquila. Bueno, felicitaciones, hermoso el lugar. Muchas gracias, Ivana.